Mi nombre es José Leónel Galeano Patiño, soy la primer voz de la agrupación El Cofre Musical. Mi nombre es Humberto Ruiz y hago el primer requinto. Mi nombre es Miguel Mayo, hago guitarra marcante. Yo soy Jaime Urrego, hago el segundo requinto y la segunda voz. Mi nombre es Edi Narváez, hago ritmo. Hoy he sabido que tu fracaso y que tu vida resulta y bien que me maldices a cada paso, no me interesa tu proceder. Si en algún tiempo quise tenerte, si amo mi pocas, hoy no es ayer. Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien. Sé que te sumes en tus amores, pero de nada te ha de valer. Mejor no te hagan más ilusiones, hoy mi venida es otra mujer. Yo en los amores voy paso a paso, porque aunque todo yo se perdí. Y tú ganaste sola el fracaso, jugando socio con mi querer. Si en algún tiempo quise tenerte, ya no me importas, hoy no es ayer. Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien. Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy muy bien.